¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas a Nueva Mujer. Yo soy Alina Hermida y acompañada de Gina Cárdenas. Vamos a hablar acerca de los sueños y de su interpretación. También estaremos platicando acerca del evento CAN, que es para mujeres emprendedoras, en donde habrá talleres, oráculos y muchas cosas más. Gracias por estar con nosotras. Bienvenidas a un viernes más de Nueva Mujer. Estamos Alina Hermida y yo y hoy les vamos a platicar, como ya escucharon, de los sueños y también del evento CAN, Semillas de Prosperidad. Vamos a empezar a platicar de los sueños. Es un tema que a mí me ha interesado mucho, no sé a mí. Muy recurrente. Muy recurrente. No sé si a ti te pase, pero constantemente me escriben para preguntarme, ¿soñé tal cosa? ¿Qué puedo pensar? Y es que todos sabemos que los sueños son símbolos de algo que tenemos muy adentro y que quizá necesitamos resolver o que quizá necesitamos escuchar de nosotros. Exactamente. En los sueños vienen las respuestas, no sé qué opines. Los sueños, yo creo que hay algunos tipos, varios tipos de sueños. Algunos mayormente tienen que ver con nuestro inconsciente, revelándonos algunos mensajes, alguna guía, algunas respuestas a situaciones que estamos viviendo día a día. También están los sueños reveladores. Y yo les llamo sueños que no son sueños. Exactamente. Son como si te conectaras de alguna forma con algo exterior a ti y que en ese momento que estás con como más, podemos decir, más abierto, más sin estar con tantas ideas dando vueltas en tu cabeza, te abres y entonces viene el mensaje. Exactamente. Y finalmente, y retomando un poco el programa que tuvimos con Isaura hace unas semanas, también podemos tener sueños en los que nos conectamos con aquellos amigos, aquellas personas queridas que ya han trascendido, que ya no están en este plano de conciencia, pero que siguen comunicándose con nosotros y que siguen dándonos algún tipo de mensaje. Así es. Y a mí me parece muy importante para aprender a darles una intención a recibir los mensajes que tenemos en nuestros sueños, irlos anotando. Yo tengo, por ejemplo, mi grimorio, con mi pluma, muy brujil, en los que voy anotando qué sueño y después lo releo y voy haciendo una interpretación de mis propios símbolos. Yo no recomiendo tanto esos libros, no sé tú qué opinas, Salín, pero yo no recomiendo tanto esos libros que venden de que soñar con un anillo significa boda, soñar con esto significa esto otro. Yo no los recomiendo tanto porque estoy consciente de que cada símbolo es distinto según la persona. Para cada quien, claro. Entonces, yo sí recomendaría, como les digo, anotar los sueños e ir viendo qué sueño es repetitivo y qué me mueve, qué me simboliza determinado objeto o determinada situación que voy viendo en mis sueños, porque es muy personal. Aprender a conocernos es también aprender a conocer nuestros sueños. Entonces, sí recomendaría hacer algunas anotaciones y después, digamos, como de una semana, revisar qué he estado soñando y quizá ahí encuentre la respuesta a algún problema que tengo. De acuerdo. Este ejercicio de anotar los sueños es buenísimo, pero sobre todo es muy importante hacerlo en cuanto despertamos. Tener a la mano esta libreta, la pluma y en cuanto despertamos, anotar el sueño antes de que se nos olvide, de que disipe y dejarlo, como dices, dejarlo reposar un par de días porque de primer momento puede soñar, bueno, puede resultar el sueño muy locochón, ¿no? O sea, nunca falta que todos decimos, es que tuve un sueño súper fumado, súper loco y no entendí nada, ¿no? Lo mejor es dejarlo reposar algunos días y regresar a nuestras anotaciones para tratar de entender precisamente los símbolos. Así es, y los símbolos, como te decía, son importantes porque depende de lo que cada uno puede interpretar de sí mismo. Por ejemplo, hay sueños que se repiten mucho, que se repiten constantemente. Quizá sea alguna situación que tenemos que resolver desde nuestra infancia o incluso una situación que tenemos que resolver desde antes de nacer, que tenía que haber resuelto nuestra madre, nuestra abuela, nuestro abuelo. Entonces, esos sueños, o a veces pasan cosas que ya no recordamos desde el consciente, pero que ese sueño nos está diciendo, esto pasó, a ver qué vas a hacer con ello. Entonces, para eso nos sirve ir anotando los sueños, para poder encontrar respuestas a lo que nuestra alma anela. Es también recomendable, antes de ir a dormir, prender una veladora blanca o una veladora roja y poner un recipiente con agua junto a nuestra cama para poder entrar más profundamente en ese mundo de los sueños. Y como dices, tener nuestro cuadernito y nuestra pluma siempre a la mano para levantarnos, poder anotar ahí todo eso que sentimos. Ok. ¿Recuerdas algún sueño que hayas tenido? Sí, es justo a lo que quería llegar. ¿Cómo entendemos nuestros propios símbolos? Exacto. Ya hice la anotación de mi sueño, lo he estado anotando, vamos a decir, todos los días, los sueños más importantes que recuerdo. Pero, ¿cómo entendemos nuestros propios símbolos? Creo que todos podemos tener en común ciertas situaciones. Por ejemplo, soñar con ciertas personas. Creo que a todos es lo que más nos ocupa, ¿no? Con un ex amor, por ejemplo. Exacto. Estar soñando con algún ex, con algún ex novio, alguna persona del pasado. Son sueños recurrentes para todos. Entonces, ¿cómo podemos entender el simbolismo o aquello que nos está queriendo decir nuestro inconsciente? Por ejemplo, soñar con un ex, alguna vez comentaba, no tiene que ver necesariamente con que esa persona se esté acordando de mí. Sí. Porque hay veces que decimos, ay, lo soñé, seguramente es porque me recuerda. Me está llamando. Me está llamando. Sí, seguro, ¿verdad? Te han dicho sí también. Seguro me está llamando. No necesariamente, porque cuando nos conectamos con alguien en el sueño, nos estamos conectando con su energía, no con esa persona y con lo que está pensando. Soñar con alguien quiere decir, quizá, que estamos conectándonos con las sensaciones que esas personas nos generaban, con esa alegría, con ese gusto por estar con ella. Con el placer de estar con esa persona. Con el placer de estar con ella. Y la necesidad de recuperar ese placer en mi vida cotidiana. A lo mejor he estado aburrido, he estado cansado, me he sentido mal y sueño con alguien a quien quise mucho y que me resultaba muy placentero estar con él. Entonces, me está diciendo mi mente, me está diciendo mi inconsciente, recupera esa sensación de placer que tuviste hace mucho tiempo. Eso puede ser por un lado. O también puede ser la necesidad de ya cerrar ese ciclo con esa persona. Si yo le estoy trayendo a mis sueños, quiere decir que todavía está ahí, aunque yo no me haya dado cuenta, y entonces es necesario cerrar ya ese ciclo, no sé, quizá mediante una carta, quizá mediante a lo mejor terapia, pero sí es importante porque si esa persona está ahí, es porque todavía no he podido recuperar mi energía después de ese rompimiento. Creo que una de las claves para entender el mensaje de nuestros sueños tiene que ver con entender y recordar y asumir las sensaciones que tenemos en los sueños. Por ejemplo, en este sueño con alguna expareja tiene que ver con la sensación de placer que experimentamos dentro del sueño. De la misma forma, si estamos experimentando miedo en alguna situación en el sueño o estamos experimentando algún tipo de tristeza, de placer o incluso de paz y de relajación, creo que esa es una clave buenísima para entender qué es lo que nos quiso decir el sueño. Por ejemplo, cuando las personas que sueñan que vuelan, ¿no? Como bien dices, esa sensación de plenitud, a lo mejor es lo que estoy necesitando, o a lo mejor hay personas que sueñan que van subiendo una escalera y tienen ese temor de lo que se van a encontrar después. Eso nos está diciendo que quizá tenemos una incertidumbre hacia el futuro. Exacto. Y hay otro sueño que también es repetitivo, que llegas al examen y no sabes las respuestas, ¿no? Sí. O que llegas desnudo, en pijamas, sin zapatos, y tienes miedo del ridículo que vas a hacer cuando las demás personas te vean en esta... En esta situación. Exactamente, tan vergonzosa. Exacto. Sí, son sueños que se repiten constantemente, como dices, tiene que ver más con la emoción, el sentimiento que te genera, ya sea esa sensación de ridículo. ¿Qué me está haciendo sentir ridículo en este momento de mi vida? ¿Qué me está haciendo sentir temor en este momento de mi vida? ¿O qué me está haciendo sentir incertidumbre? Y eso tiene que ver más, entonces, más que con la situación, porque obviamente la película la vas a estar viendo por medio de símbolos. Es más, eso que estoy sintiendo y que quizá me está diciendo mi inconsciente que tengo que resolver. Claro. Bueno, pues sí, los sueños son sumamente interesantes y hay muchísimas formas en las que los podemos interpretar. Una de ellas es por medio de este oráculo que tengo aquí, que es un caldero de agua, que es bueno, no es más que un recipiente de cristal. Tiene que ser transparente, tiene que contener un poquito de agua, como lo podemos ver aquí. Y una veladora. De color rojo. De color rojo. Es importante. Puede ser también blanca porque algunas personas piensan que las veladoras de colores como que no van muy bien con ellas. A mí sí me gustan porque incluso cada veladora tiene un símbolo. En este caso, la veladora roja me está hablando a mí de protección. Por si sale algo que no me gusta mucho, me puede dar como cierta sensación de protección. Porque además, acuérdense que todo lo que aparece en nuestros sueños es una alerta para que nosotros podamos cambiarla. Es una forma en la que podemos decir, mira, esto hay que resolver. Y entonces no tengas miedo. Hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué forma podemos usar este oráculo? Prendemos la veladora un poquito antes de empezar a definir qué soñé. Para que se vaya formando esa cerita ahí en la veladora. Y tengo aquí mi agua. Y entonces, voy dejando caer la cera sobre el agua y voy viendo qué figuras se van formando. Y digo, quiero saber qué simboliza mi sueño. Y entonces observo detenidamente qué imagen se formó en la cera. ¿Esto es por la mañana cuando ya tuviste? Cuando te levantaste. Ajá. Aquí lo que yo puedo observar en la cera es una necesidad de estar más cerca de las personas queridas. He estado soñando constantemente que estoy sola, que estoy sola en un jardín, que estoy sola en una montaña. Y entonces me había preguntado, bueno, la sensación, si bien no era desagradable, si era como de la necesidad de buscar encontrarme con alguien. O sea, sale a interpretar mi sueño en esta forma, me habla de la necesidad de acercarme más a las personas queridas. Quizá he estado trabajando demasiado. Entonces… Es probable. Yo lo que puedo percibir un poco en la cera es también un dragón de color rojo. Ah, ok. Que creo que puede hablar de ciertos momentos de soledad que te da un poco de miedo sentirte sola, sin una compañía, sin personas que estén cerca de ti viviendo el día a día, tal vez. Sí, tiene que ver cuando has tenido cambios, sobre todo en tu vida, como es mi caso, como es tu caso, Aline. Nuestros sueños pueden cambiar. Constantemente. Constantemente. Y además, como estamos como más alertas por lo mismo de que estamos cambiando, cuando estamos cambiando nos auto observamos más que cuando estamos en una cotidianeidad ya de mucho tiempo. Entonces, esas situaciones de cambio hacen que nuestros sueños sean más vívidos en apariencia. Exacto. Pero esos símbolos que podemos ver en ellos nos pueden dar una muestra de cómo podemos ir adaptándonos a esos cambios y de qué forma podemos ser más amables con nosotros mismos y decirnos, aquí está, aquí estoy yo para apapacharte y aquí estoy yo para guiarte. Y conéctate con aquellos que siempre van a estar contigo, que en este caso, como me dice el mensaje, regresa a los tuyos para que en estos cambios te sientas mejor. Exactamente. Especialmente en estos momentos de cambio, de transición, yo creo que lo básico es estar atentos y pendientes en aquello que estamos soñando. Porque ahí hay claves muy interesantes y detalles muy importantes. Yo lo viví a principio de año cuando dejé un trabajo en el que había estado muchísimos años. Soñaba casi todos los días con la oficina, con mis compañeros de trabajo y situaciones muy fuertes con mis superiores, con aquellos que eran mis jefes inmediatos y el jefe, 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 jefe. Y ahí yo entendí que me estaban dando, que mi inconsciente me estaba dando un mensaje muy importante, porque además de que no es normal y se aprenden las alertas. Cuando tienes este sueño tan vívido todos los días o varias veces a la semana y se empieza como a activar la alarma. Y qué me querían decir estas personas que me hacían sentir hostilidad, miedo, incluso, y situaciones complicadas, feas, como que no eran emociones muy saludables. Y en la observación de esta situación, del sueño y de estas situaciones que yo vivía dentro de la oficina, empecé a comprender cuáles eran las situaciones con las que yo tenía que cerrar ciclos. No era únicamente cerrar el ciclo con mi trabajo, sino también con las personas con las que yo compartí ese espacio. ¿Hiciste algún ritual especial o te conectaste con algo especial para poder dejar ir amorosamente? Sí, claro, hice varios ejercicios. El primero, el ciclo, el cierre de ciclo, un ritual de cierre de ciclo con mi trabajo, pero después hice cierres individuales con aquellas personas con las que gracias a mis sueños yo detecté que había sentimientos desde miedo, sentimientos desagradables. Entonces, con esas personas hice el análisis de qué cosas habían sucedido, que yo me sentía tan enojada, con miedo, tan frustrada, y empecé a cerrar a través de cartas los ciclos con estas personas. Eso de las cartas es muy interesante, porque parece mentira, pero no nos estamos dando cuenta. Tanto por medio de las cartas como por medio de los sueños nos están diciendo, hey, este sentimiento no está sanado, como decías. A lo mejor ya me salí de este trabajo, pero todavía estoy atada emocionalmente a él. Y entonces esos sueños te estaban diciendo qué tan fuerte era esa atadura que tenías todavía. Exacto. Así que bueno, vamos a seguir platicando de los simbolismos de nuestros sueños cuando regresemos del corte. Gracias.